Compartir experiencias en el ámbito de la ciencia de datos para inspirar a otras mujeres. Con esta finalidad se celebra la Conferencia Internacional sobre la Mujer en la Ciencia de Datos. La jornada, orientada a todo el público sin distinción de género, se ha llevado a cabo en más de 150 ciudades de todo el mundo. En Valencia, este año se ha organizado la primera edición. Women in Data Science es un evento celebrado por la Universidad de Stanford desde 2015 y el objetivo es dar difusión a la ciencia de datos, a los trabajos e investigaciones desarrolladas por mujeres científicas de datos en todo el mundo. La sesión que ha acogido la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, se ha estructurado en talleres, conexiones en directo con las charlas impartidas en Stanford y una mesa redonda. En las primeras actividades se han abordado varias cuestiones, entre ellas los conceptos estadísticos básicos para entender y analizar la información. Hay una definición que me gusta mucho, que dice que la estadística es la ciencia que tortura a los datos hasta que confiesan, hasta que confiesan lo que la gente quiere que confiese. Entonces, mi labor aquí, aparte de dar clases de estadística, pertenezco a un grupo de investigación, que es ADEMETRIX, donde lo que hacemos es, aparte de mí, que soy del departamento de estadística, estamos con gente del departamento de comunicación. Entonces, lo que vemos es la visibilidad de las empresas online españolas, en concreto ahora estamos con un proyecto del Ministerio sobre las bodegas. Por otra parte, se ha expuesto en qué consiste y las técnicas fundamentales del aprendizaje automático. A lo largo de los años, la inteligencia artificial ha ido evolucionando desde técnicas más bien simbólicas, donde era el humano el que enseñaba a la máquina una serie de reglas, y a partir de esas reglas la máquina era capaz de razonar y obtener un resultado. En los últimos años, este tipo de aprendizaje ha evolucionado hacia lo que se conoce ahora más como el machine learning, en el que realmente la máquina aprende a través de ejemplos. Le damos un conjunto de ejemplos, decimos cuál es el resultado de cada uno de ellos, y a partir de ahí, la máquina después es capaz de razonar cuando le llega un nuevo ejemplo y decir cuál es el resultado. De carácter técnico y anual, esta conferencia brinda la oportunidad de conocer las últimas investigaciones y aplicaciones relacionadas con la ciencia de datos, que están marcando la transformación de la industria. Mi grupo de investigación es curioso porque somos muchas chicas, y que trabajamos mucho en este área de inteligencia artificial, ciencia de datos, sistemas multiagentes, etc. Y entonces es un área que aquí en la UPV la mujer está muy bien representada. Tenemos proyectos bien financiados por Plan Nacional, otros financiados a nivel europeo, también tenemos contratos con empresas, entonces bueno, es una labor que aquí ya llevamos desarrollando muchos años y yo creo que las mujeres aquí precisamente tenemos bastante visibilidad. Sin embargo, entre las tareas pendientes está el acercar las ciencias a las niñas y despertar el espíritu emprendedor entre las jóvenes. Siendo la escuela de informática que tiene la mayoría de alumnos chicos, que en este caso ciencia de datos, que sí que estamos viendo que hay un mayor porcentaje de chicas que vienen a estudiarlo, ver si animamos a más alumnas para que se integren en nuestra escuela. Encuentros como esta conferencia no solo permiten conocer las innovaciones que se están desarrollando en el ámbito de la ciencia de los datos, sino que también hacen visible la actividad de las mujeres en el sector tecnológico. Gracias. 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 Gracias.